Me llamo Víctor Enríquez, estudio negocios internacionales, soy alumno UTEL. Actualmente estoy esperando una oferta de trabajo, es probable que me vaya a Israel un tiempo, y precisamente por estar trabajando es que pues contemplé estudiar una carrera en línea y el UTEL me pareció la mejor opción. Estoy emocionado de poder continuar con mi vida académica y profesional al mismo tiempo. ¡Gracias!